La Feria Grande del Suma Paz, Expo Fusa, 61 años, presenta Guayacán Orquesta, Paola Jara, y grandes artistas de talla internacional. Vive Fusa Gasugá, del 3 al 6 de noviembre, conciertos gratuitos, festival floral y agroindustrial, feria artesanal, eventos deportivos y culturales. Invita a Alcaldía de Fusa Gasugá. ¡Juntos sí podemos! Continuamos en FTV Noticias. La Policía de Infancia y Adolescencia de Fusa Gasugá celebró el Día de la Niña en una institución educativa del municipio. Con el fin de no solo festejar el Día del Niño el 28 de abril, sino también de celebrar el Día de la Niña que se estableció para el 11 de octubre, la Policía de Infancia y Adolescencia de Fusa Gasugá realizó una serie de actividades entre recreación, música, baile y varias actividades lúdicas. Buenos días. Con el visto bueno del director de la institución educativa y promoción social, se desarrolló con estudiantes del Colegio de Promoción Social. Se activaron actividades de integración de la Policía Nacional, contamos con participación de la Orquesta de la Policía Nacional, se contó con una presentación del show de Payaso Alegría, presentación de danzas folclóricas del municipio, Grupo Balú y Grupo Senderos, que nos apoyaron en el desarrollo de la actividad. Es una actividad muy importante para compartir con los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al plantel educativo. ¿Ustedes deciden hacer esta celebración por qué? Se estaba conmemorando el Día Internacional de la Niña, entonces en estos espacios se busca festejar fechas tan importantes, que a veces son olvidadas por la comunidad. Siempre tenemos como de presente la celebración del Día del Niño, pero dejamos de un lado de pronto la presentación del lado femenino, que es la celebración del Día del Niño. Hablando de esta celebración y para exaltar el valor y el reconocimiento de las niñas, también podemos explicar hasta qué punto una persona puede llegar a acceder a una niña o a un adolescente y desde qué punto ya no es permitido y sería denunciable. Bueno, todo debe ser consentido. En el momento que una niña es mayor de 14 años, pues puede permitirlo. Antes no, antes cualquier acercamiento indebido, cualquier provocación, pues puede ser denunciado. Recordemos que la legislación colombiana permite que cualquier ciudadano que observe una situación que pueda afectar la integridad o la formación sexual de un niño o niña o adolescente pueda hacer la denuncia. Todos estamos en la capacidad de denunciar. ¿Seguirían ustedes llegando a los colegios con estas actividades y celebraciones para niños, niñas y adolescentes? Claro que sí. Ese es el propósito del Grupo Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Estar en constante desarrollo de actividades de prevención al interior de las instituciones educativas y en los diferentes entornos donde hay presencia de niños, niñas y adolescentes. Continúan los problemas en la salud. En este caso continúan los problemas con la EPSM de IMAX. Procuraduría de la Nación y Contraloría lo ponen contra las cuerdas. Según un informe del diario El Espectador, mientras que el defensor del pueblo, Carlos Negret, anunció que iniciará visitas para ver cómo va el servicio en Medimás, el procurador Fernando Carrillo reafirmó su posición de que la EPS no estaba en condiciones de iniciar operaciones. A casi cuatro meses de su entrada en operación, la EPSM de IMAX ya se enfrenta a incontables voces en su contra, que señalan que la atención prestada está lejos de ser la ideal. Las críticas abarcan desde denuncias de sus pacientes, quienes señalan que les han cancelado citas y tratamientos para enfermedades graves, hasta la investigación que acaba de abrir la Procuraduría contra el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por haber autorizado a la EPSM a empezar operaciones sin tener una red adecuada para cumplir a sus usuarios. Ahora la Defensoría en cabeza de Carlos Negret se une a las entidades que le tienen puesto el ojo a la presunta irregularidad en el servicio cometido por Medimás, contra el cual ya pesan 65.000 tutelas, desacatos y sanciones, según su nuevo presidente, Néstor Orlando Arenas. Con un solo usuario que no esté bien atendido, no podemos decir que Medimás ha cumplido. Hay algunos avances, pero hasta que no verifiquemos en terreno, el defensor del pueblo no podrá dar un parte de tranquilidad, dijo Negret en la mañana de este miércoles en el marco de la Mesa Interinstitucional para la Defensa del Derecho a la Salud en Colombia. Pero a pesar de las incontables críticas, Medimás EPS afirma que ya está operando al 100%. Fue de esta manera que el defensor anunció que el organismo de control y la superintendencia de salud comenzarán una fase de visitas conjuntas a sedes de Medimás en diferentes regiones del país, para verificar en terreno la atención que reciben los usuarios y denunciar las falencias que persistan, según un comunicado de la entidad. Asimismo, el funcionario de gobierno aseguró que no le temblará la mano para defender la vida e integridad de los usuarios de esta EPS, incluso si ello implica llevar sus casos ante un juez constitucional que autorice el traslado de pacientes a quienes se les esté negando la atención médica y el derecho a elegir libremente la EPS en la cual quieren estar afiliados.